Y yo escuché una entrevista de Lático Kochi que parece que el verdadero campeón se conoce cuando termina de boxear, ¿no? ¿Me entienden lo que quiero decir? Porque ahí como que no saben qué hacer con su vida, se desesperan. Entonces, él entrenaba como con jabalíes, contaron como una cosa de los autos, levantaba las gomas, los neumáticos de los autos, todo porque no sabía qué hacer. Y resulta que ahí se ve como la verdad de todo, ¿me entienden? Es como que me siento yo así también en este momento como nerviosa, me tapinan las manos, todo eso me pasa. Habla mucho, dice poco, mira, está mirando con la cabeza para un lado, pero el cuerpo lo tiene medio como para otro. ¿Por qué no se toma el vermouth? Ah, sí, voy a tomar el vermouth, sí, sí, sí. Sí, ¿por qué la mirás tanto rosa vos, eh? Es una degeneración profesional, no se preocupe. Vos no estás degenerado con esta potidad surtida, Macio, no me hagan... ¡Ah, está celoso, cariño! ¿Qué va a estar celoso? No, no, no califica. ¿Por qué no va usted al estadio? ¿No tiene que estar ahí con el campeón que lo necesita al lado suyo ahora? Sí, Oscar, ¿por qué no va? Aparte, acá sobra. ¿Qué se va a quedar haciendo acá? Creo que acá el que sobra, sobró. ¿Ah, sí? Sí. Rosa, ¿por qué no lo explicamos? Y ya está, y listo. ¿Lo explicamos? ¿Qué, qué, qué, ¿por qué no lo explicamos? Exacto, ¿por qué no lo explicamos? No, el temita del casorio, digo, ¿por qué no hablamos del temita del casorio ya? Ahí va, ahí va, por eso, explicarle el temita del casorio, bueno, salvo que no sé, vos no quieras decir nada, yo respeto, ¿no? Yo digo porque, para, este hombre está en el piso, lo estamos pegando en el piso, está destruido ya. Vamos a agarrar, digamos, y listo. Perdón, yo no entiendo nada, me estoy marriendo. ¿Qué pasa? El casamiento. ¿Qué pasa? El casamiento. ¿Qué? ¿Y quién se casa? Se casa Koshi, el... Koshi, lo que le estaba contando en la entrevista. Si Koshi tiene una familia divina, yo conozco a los pibes, todo, ¿cómo se va? Sí, porque sé, ay, pero ¿qué son? De repente es que es una peluquería, son todas mujeres, ustedes son hombres, es un club de boxeo, tienen que estar hablando de boxeo, che, hablemos de la pelea, cambiamos el tema. Bebé, mi amor, ¿por qué no blanqueamos y listo, nos dejamos joder? Ya está. ¿Qué, por qué no blanqueamos, en serio? Tenemos la chance de revivir. Cállense, ahí va a empezar, basta. Un duelo épico. Acá no hay retador, acá no hay defensor al título, son dos campeones con una corona que no prescribe. En el rincón rojo de Figuera, hijo pródigo de Bransen, 75 victorias, 44 por la vía del nocau, tricampeón del mundo, artífice de peleas memorables. Ídolo popular, buen hombre, mejor padre, señoras, señores, con nosotros el irrepetible, el único, Juan Martín Látigo Cochi. Turno de El Rincón Rojo. Otra leyenda del boxeo mundial, rompió récords, es sinónimo de boxeo, dueño de un carisma inigualable. Querido, respetado, con nosotros, un guapo de aquellos, nuestro campeón, como bien dice, el más lindo, el más mejor, el campeón de la gente. Querido, respetado, con nosotros, nuestro campeón, como bien dice, el más lindo, 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 el más lindo. Noche de titanes dijimos De un lado El tricampeón del mundo Látido Koji Con Martín su hijo El principito Campeón mundo hispano Del otro lado También está el campeón de la gente Acompañado de Juan José Ringo Di Genaro Campeón nacional Leyenda viviente Cuatro glorias Arriba del ring Aplausos, aplausos Señoras, señores Pelea a cuatro asaltos Categoría mediano El árbitro Mario González Hay acción En esta gloriosa noche de box Qué lindo debe ser Tener un hijo así como el Bepi del Ástigo ¿Viste cómo lo acompaña a la pelea? Sí, sí, bueno Yo lo tuve a mi hermano y al oso Y te digo, más o menos A veces no es tan bueno, ¿eh? De verdad Pero Martín Sar Usted dice cualquier cosa El campeón sabe lo que dice Vos no tiene a nadie, ¿entiendes? Sí Uno pierde el tiempo en la vida No tiene germe, no forma una familia ¿Sí? Está bien Escúchame, no te me pongas melancólico ahora Escúchate, no te me pongas melancólico ¿Está? No, no, está todo bien Está todo bien Melancólico no Pero digo la verdad Uno termina solar y como un rope Mirá Está bien Mirá, mirá Me podés concentrar Te tenés que ganar al Ástigo Cossi ¿Estás concentrado? Tengo concentrado Dale Tengo concentrado, en serio Tengo concentrado Bueno Cossi Vamos Buenas noches, señores Con el Diego Prep Es un paso atrás y pegar Con el Diego Alto automáticamente Tendés que pegarse Guardo con el cabezazo Si los golpes bajos ¿Quedo claro, señor? ¿Quedo claro? A sus rincones Suerte para los dos Anteñata, mirá ¿Qué? De la entrega ¿Qué busca? ¿Qué busca? A la torda A la torda ¿Querés que la llame la torda? No, no ¿Quién me está llamando la torda? No, no, no ¿Qué lo ve? Me podés mirar Te dejá de joder Estás muy disperso Mirá que está concentrado en la pelea Estoy concentrado Estoy concentrado ¿Vos te acordás de lo que hablamos? ¿Qué hablamos? Primer round Salís Se lo estudiás No te olvides nunca quién es No, no Lático Cossi Tric campeón del mundo Sí, no, sí El gancho ¿Está? Ese gancho ¿Se lo voy a frenar? ¿Se lo voy a frenar? El gancho Bueno, escuchame una cosa Vos me enseñaste que las peleas no se ganan hasta que se ganan Así que te dejá de joder Salís Lo estudiás En el segundo round Vemos si le podés ganar ¿Sí? Concentrate Dejate de joder y concentrate Por favor, te lo pido ¿Ah? No me caes bien No, te estoy cagando a pedo Te estoy cuidando Como vos me cuidaste a mí Lo enseñaste vos Vamos Dale Vamos Vamos Bien, bien, bien Tranqui Tranqui Igual Movete Movete Tenés que dar el espectáculo Movete Tranqui, tranqui ¿Romperle todo? No, no, romperle todo, no Estamos haciendo boxeo, boxeo Bueno, bueno Señoras, señores A boxear primer round Coggi ante el campeón En una pelea electrizante Vamos, vamos campeón Métale una piña en el primer round Así se dan cuenta Quién es el dueño en ese ring, querido Vamos Espérese, espérese Porque no estás peleando Contra un boxeador cualquiera Estás peleando contra el ático Coggi Fue campeón mundial Y que lo quiero ver a usted ahí arriba A mí, mirá Mirá los tubos que tengo ¿Sabés qué? Los mato a los dos juntos Así, pim, 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 pim Le doy a los dos ¿Podrían nuestros boxeadores Recuperar los años dorados En los que levantaron cinturones Y cosecharon fama Alrededor del mundo? Qué noche antológica, señores Aquellas Donde los triunfos Que nos regalaron Jefe, no No, qué hace Acá no No Jefe, por Dios le pido Yo estamos trabajando No me quemen las cosas Acá no Tené tus besos No, no No puedo Jefe, no No sé si me... Látigo busca el campeón Dale, campeón Dale, campeón Dale, campeón Lo veo bastante animado ¿Cuánto has apostado? Sí, más vale Más vale Que aposté todo mi patrimonio Doscientos pesos Sabés que es llegar a perder el campeón Pero un tiro en la cabeza acá mismo No hay nada más Sin seguirme el paso Menos que mire al piso Y que te haga caso Vamos, campeón Vamos, campeón Podés moverte Podés moverte para los pastados Boxead Boxead Vamos a estudiarlo Vamos a estudiarlo Coherente o me contradigo Lo voy a llamar atrás, campeón Para ir al expresión Vamos, presiones Para atrás no Por qué no uno juega la Bocha Tos dos viejos Está padeando ahí ¿Quién será el primero En marcar una ventaja En este combate? ¿Habrá un hijo a la lona? ¡Metele una piña, loco! ¡Metele una piña! Caminá, caminá, muevete ¡Eh, eh! ¡Jueves polunos! ¡Jueves polunos! Que tenga lo que no tiene ¡Los dos boxeadores buscan con hambre hacer una diferencia en el ring! Finalmente el campeón encuentra la forma de entrar a Látigo Que parece estar recibiendo más de lo que da Pero la Látigo no se va a dejar vencer tan fácil en eso ¡Dale! ¡Dale! ¡Estás bien! ¡Estás bien! Tranquilo, tranquilo que estás bien ¡No te vuelvas bien! ¡No te ha sido las cosas bien! ¡No te ha gustado! ¡No te ha gustado! ¡No te ha gustado! ¡No te ha gustado! ¡Vamos, sí! ¡Tú! ¡Sí, bueno! ¡La mano en su abrazo! ¡Ahí está los dos! ¡El campeón de la gente expectante! ¡Guardia cerrada! ¡Atención que empieza a tirar extra a la derecha! ¡Ahí va el campeón! No te descuide, no te descuide que pega Cabeza, cabeza ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡No te encimé! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Derecha a punto y volé con la izquierda! ¡Derecha a punto y volé con la izquierda! ¡Dale, dale, loco! ¡Huevo, huevo que termina! ¡Vamos, vamos, huevo que termina! ¡Vamos, viejo, chulo! Te voy a formar el geriátrico de vuelta, ¿entendés? Ya, pero viejo, viejo, viejo. ¡Huevo, viejo, viejo! Lo estoy haciendo para que no... No, ninguno, estás perfecto, estamos bien. Estás muy bien, estás muy... Sí, pero casi te meten en dos peñacas y te matan. ¿Por qué no se callan la boca, pendejo de mierda? Sí, pendejo de mierda, callate la boca. ¿Me escuchás a mí? Sí, pendejo de mierda. Seguí repitiendo la derecha a punto y cerrá con la izquierda. La derecha a punto y cerrá con la izquierda. Sí, sí, sí. Estás muy bien. ¿Sí? Sí, no aflojes. No, no, no. Escuchá, escuchá a la gente. Escuchá a la gente cómo está. Dos leyendas vivas del riff, mano a mano. Cosi, y vos sos un ejemplo. Siempre foste un ejemplo, no aflojes ahora, ¿está? ¿Eh? Dale. Me voy a mandar geriátrico, viejo. Acá, acá, acá. Concentrate en la pelea. Concentrate en la pelea. ¿Lo querés mandar geriátrico? Bueno, hacer las cosas, bien. Te tenés que tranquilizar. Te tenés que almar porque si no te va a pegar. Te va a pegar. Te va a pegar. Te va a pegar. Pará. ¿Qué? Escuchalo al público. No dejaste de joder. Gracias. Dale. Viene, carácter, que es muy sensible. ¿Qué pasa, corazón de piedra? ¿Estás sensible? Torda. Vino. Sí, vine. ¿Cómo está, de la vista? Está bien. Está perfecto, ningún problema. Está bien. Bien, bien, bien. Se va a quedar para la final. No sé. No sé, viene como visita de médico. Quería ver que esté bien. No se haga las pilitas. Usted vino a verlo pegar el campeón. Déjese de fuera. ¿Eh? Dale. ¿Se queda? Sí. Vine a verte ganar. Esta pelea es para usted. Vamos, 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 campeón. Vamos, vamos. Gabriel, mira vos. Escuchame a mí. Último round. Es el último round. No le falles a la gente, a tu gente. ¿Sí? Vamos, con todo. Vamos, amigo. Vamos, vamos, campeón. Vamos, campeón, vamos. Bien. Yo me quiero morir, yo me quiero morir, uno cortando clavos acá, todo, mirá, todo viejo. Tomátenla, me quiero morir. Vamos, campeón. Estos van a ser los tres minutos más difíciles. ¿Estás seguro que está bien? ¿No hay problema con la visca? No, 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 está bien, está bien. Vamos, vamos, vamos. Es el último round, viejo. Concentradito, ¿eh? No, no, no. Se lo estima, le va a meter un gancho, lo va a arrancar la cabeza. No, sí. ¡Ay, que no aguanta más, viejo, dale! ¡Vamos, vamos, este que es tuya la pelea, amor! ¡Vamos, campeón, vamos, vamos! Vamos, campeón, nos van a ganar uno. Va a ganar el más lindo y el más mejor. Si yo te dejo. ¡Vamos, campeón, vamos! ¡Vamos, hermano! Bien, dale, dale, ve, que joder. ¡Levantá los brazos! ¡Levantá los brazos! ¡Vamos, campeón, vamos! La pelea no puede estar más pareja, señores. Por favor, por favor, ¿de qué pareja me hablás? ¿De qué pareja me hablás? ¿De qué pareja me hablás? Pareja me va a quedar la cuenta en el banco a mí. De mis 200 pesitos que voy a perder. ¿Está bien usted? ¿Está bien? Sí, estoy, sí, sí, sí. Medio nerviosa, pero estoy bien. Claro, claro, me imagino. No todos los días uno se encuentra en una situación así como esta, de... ...jugar a dos puntas, así de... ¡Dale, dale, que va, dale, que se cae! ¡Bien, ahí, campeón! ¡Bien! ¡Bien, ahí, campeón! ¡Sí, me le echan punta! ¡Vamos, campeón, vamos! ¡Bien, ahí, viejo, ganá! ¡Vamos, campeón, vamos! ¡Usted la va! No puedo creer lo que ven mis ojos. Esta pelea quedará en la historia, se los aseguro. ¡Celiora, señores! Final del boxeo. Los dos están en pie. ¡Qué emoción ver a estas dos glorias del boxeo! ¡A estos dos gladiadores! ¡Qué emoción, mis amigos! El abrazo de los dos campeones. Habrá que ver qué dicen los jueces. ¡Bien los dos, eh! ¡Bien los dos! ¡Bien los dos, bien los dos! ¡Qué bien! ¡Bien para vos! No apuntaste nada. ¡Qué bien! El campeón de la gente, Koshi, después de muchísimo. Gracias, campeón. Muchas gracias. Soy elegente, elegente. Usted es elegente, maestro. No, usted. Gracias a usted. Damas y caballeros, tenemos el fallo del combate. Los jueces ya definieron sus tarjetas. Los dos dejaron todo. La garra permanece intacta. Y además, ninguno de los dos ha caído en el ring en esta gloriosa noche de boxeo. Primera tarjeta de la noche. 38 puntos para Koshi. 37 puntos para el campeón de la gente. Segunda tarjeta de la noche. 38 puntos para el campeón de la gente. 37 puntos para Koshi. ¡Bien! Tercera tarjeta y la definitoria. Acá se sabe si hay ganador. 39 puntos para Koshi. 39 puntos para el campeón de la gente. ¡Empate! ¡Empate! ¡Divido! Entregamos las copas en esta gran noche los campeones con sus trofeos. El turno. El tricampeón del mundo tenga la palabra. Antes que nada, quiero agradecer a toda la gente presente, a la organización, al campeón, por haberme dado esta oportunidad, por haberme hecho recordar viejos tiempos de mi familia por haber un pollo en este emprendimiento. Y bueno, nada más. Gracias. Otra cosa más. No, maestro. El agradecido de verdad es el campeón. Subirse al rin después de tantos años con el señor Juan Martín Lático Koshi. A cualquiera. ¿No? Martincito, de verdad, muchas gracias. Un sueño. Un sueño que no... no imaginaba a esta altura la vida. Pero bueno, el campeón no tiene familia. No tiene Beppi, no tiene Germu. La vida... No sé, le digo eso. Pero bueno, tengo muchos gomías. Muchos gomías que quiero agradecer. Ringuito. Bueno, para vos también hay pendejo de mierda. Bueno, bueno. Estoy guachín. Eh... Me paga la cámara. Oso. Este es para ustedes. La Rosa. Jesús. El Rafa con gomía de verdad. No me olvido de nadie. No, los muchachos del cuartel. Los muchachos del cuartel. Muchachos del cuartel también. Y entonces ellos fueron la chichi. No, el chichi. Este... No, ellos fueron los que hicieron lo posible para que yo te haga arriba el río. Pero también hay una personita que tengo que decirle gracias públicamente. Y no sé si no se fue. Yo le dije que se quedaba hasta el final. Discúlpeme, látigo. No, por favor. Discúlpeme. Torda. Gracias. Quiero un aplauso para la señora Verónica Sánchez. Y se bancó se bancó todos los achaques del campeón. Todos los achaques. No solamente me hizo recuperar la vista sino también que fueron los ojos del campeón. Gracias a todos. Para usted. Señoras y señores, pido un aplauso, un reconocimiento para estos colosos, para estos campeones inoxidable que siguen intactos en esta noche. Gracias.